Las próximas dos estaciones se podrán observar, todavía no fueron construidas, donde el tren sigue expreso y observarán que el trecho es bastante largo. Aceleración 8 metros por segundo. Aceleración 8 metros por segundo. Aceleración 8 metros por segundo. Aceleración 9 metros por segundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.